Pues otro vídeo más de Detección Metálica Sí, el título no es clickbait Me he tenido que gastar dinero en mi bolsillo en abogados y procuradores Para realizar una denuncia contra una serie de personas e instituciones Que están literalmente haciendo desaparecer el patrimonio asturiano Ya sabéis que no suelo hacerlo, pero os pido el máximo apoyo en este vídeo Me ayudaréis mucho si compartís para que más gente conozca lo que está sucediendo Que yo os aviso que vais a alucinar con lo que os voy a contar Pero antes de explicaros todo lo que he ido investigando y descubriendo para hacer esta denuncia Quiero hablaros de lo que ha estado pasando estas últimas semanas Y que me ha motivado a destapar todo esto Seguro que muchos que me estéis viendo ya sabréis quién es Adrián El chaval este que entrevisté hace unas semanas Que recuperó con su detector de metales un depósito de 17 hachas de la edad de bronce Un hallazgo importantísimo al ser el conjunto de hachas de este tipo más grande Que se ha encontrado hasta el momento y que se conserva completo Que hubiese permanecido perdido para siempre si no lo llega a encontrar Adrián con su detector Ya que apareció en una zona que hasta entonces carecía de cualquier interés arqueológico Pues bien, al yo hacer el vídeo sobre el hallazgo y empezar a aparecer noticias sobre el mismo Sucedió lo que ya era de esperar Como en el caso de Riva de Sella que también os he comentado en el canal Salieron los señores de la asociación de arqueólogos Apia a hacer lo único que saben hacer Utilizar a sus lacayos de la prensa asturiana para tratar de tirar mierda sobre las circunstancias En que apareció el hallazgo y su descubridor Canta mucho que este artículo su copia y pega de una nota de prensa enviada por estos señores Porque está calcada en los dos periódicos de la región Y Panamashiri está plagada de mentiras que los periodistas que trabajan estos panfletos nos han molestado en verificar Pero bueno, ¿qué se puede esperar de la prensa de este país? Profesionales de este gremio deben de quedar Iker Jiménez y cuatro periodistas independientes más Lo que explica que incluso Reporteros Sin Fronteras alerte ante la baja calidad de la prensa en España El día a día de esta profesión, cada vez más prostituida, precaria y polarizada Sinceramente yo no sé quién puede seguir confiando en la prensa y en la televisión Después de estos dos años que hemos pasado en que nos han estado mintiendo sistemáticamente a la cara Pero bueno, que me desvío del tema, la cosa es que en estos medios de manipulación asturianos Comenzaron a bombardear con noticias semana sí y semana también Tratando de hacer quedar a Adrián y de paso a todos los usuarios de detectores de metales como a criminales De verdad que es de recibo el trabajo periodístico realizado para la creación de este engendro de noticias Esta en la que llaman a saco acusan a Adrián de atención Haber dicho que el prado donde iba a buscar era de su hermano y que sorprendentemente no era así Sino que era de un vecino del pueblo Y también afirman que Adrián habría secuestrado las piezas que encontró Que era conocedor de que eran piezas con un alto valor arqueológico Y que aún así continuó manipulándolas Pues bien, eso es mentira Solo hay que preguntar a Adrián o señor periodista Si le da mucho palo hablar por teléfono Se podría haber visto el vídeo que hice al respecto Que tiene ya más de 350.000 visitas y es bastante sencillo de encontrar En él Adrián dice claramente que el prado donde encontró las piezas Era de un vecino del pueblo de su hermano En el que tenía permiso para buscar Es un prado que siempre voy en el pueblo donde vive mi hermano Y normalmente voy allí porque bueno, con el detector de metales Basura y de sobra Y siempre salen monedas del gobierno periodístico O pesetas que se hacían fiestas en esa zona Y en ese mismo vídeo se ve claramente Que en ningún momento tuvo idea de que era lo que se había encontrado Mientras estaba manipulándolo Es más, se pensaba que era un pico o adornos de una puerta Llevaba días desenterrando basura de ese prado Salió esto, no es lo que coño es Parece como un, no sé, un adorno, un pico Pero de cobre Y hay más allá al fondo, hay otros tres más colocados al menos Pero yo pensaba que era una especie de pico Un diseño de una portilla Al ver que eran varios digo yo, no lo sé No sé, me rayé, lo saqué todo y lo guardé en una bolsa de tela Porque sabéis una cosa, señores periodistas y arqueólogos La gente normal, que lo único que pretende salir al campo Encontrar cuatro pesetas y un montón de basura para echar la tarde No tiene por qué saber qué son esas piezas Pero ni los que salen con el detector ni los que trabajan en el campo Solamente se encuentran con piezas arqueológicas por casualidad ¿Vamos a culpar al descubridor de la Leona Íbera Por haber rayado la escultura Al haber seguido tirando con el arado de su tractor para sacarla Pensando que tan solo era una piedra? ¿O al descubridor del Hércules Niño Que recogió varios vestigios arqueológicos de una escombrera en diferentes días Y lo estuvo más de una semana en su casa Hasta que alguien le dijo de qué se trataba y acabó entregándolo? Y este tan solo son dos ejemplos La gran mayoría, por no decir Todos los hallazgos relevantes que se han encontrado en España Han sido hechos por particulares de forma casual ¿Vamos a perseguir a toda esta gente también? Adrián se puso en contacto conmigo cuando se dio cuenta de lo que había encontrado Porque no tenía ni idea de qué hacer Fui yo el que le dije que informase del hallazgo Porque se trataba de algo muy importante Fui yo el que le proporcionó el contacto del Museo Arqueológico Y os digo que ahora mismo me siento tremendamente culpable Adrián, debido a la presión ejercida por la APIA Ha sido fichado por la Guardia Civil Le han sacado fotos, le han tomado huellas Le han hecho pasar un mal rato horrible Por hacer lo que se supone que tenía que hacer Entregar unas piezas de enorme valor arqueológico Que se encontró de manera fortuita ¿Sabéis qué se consigue con este tipo de actuaciones? No hay que ser muy listo Solo hay que fijarse en los comentarios de usuarios que acompañan las noticias Qué ridículo y qué vergüenza Todos estos expertos arqueólogos y periodistas Que se dedican a vilipendiar Adrián Pachacan constantemente con un argumento Que no me deja de parecer absurdo Se quejan de la supuesta pérdida de información Que ha producido que la extracción de las piezas No hayan sido realizadas por un profesional Pero se olvidan de comentar el enorme valor documental Que tiene el propio hallazgo en sí mismo Que repito, es el conjunto más grande, conocido y completo Que se ha encontrado de hachas de este tipo en la región Y que ahora pueden ser analizadas y comparadas Con más depósitos similares Que por cierto Hay alguno más por Asturias Y todos encontrados de manera casual Y de esta forma Ayudarnos a conocer más de nuestro pasado Algo que sería imposible de hacer Si Adrián no llega a encontrar las hachas Ya que con absoluta seguridad Si no las encuentra Habrían permanecido perdidas para siempre Pero resulta realmente asqueroso Como estos arqueólogos y periodistas Intentan criminalizar a un chaval Que actuó con toda la buena fe del mundo Haciendo lo que se suponía que es lo correcto Y marca la ley Más cuando si nos vamos a ver El tratamiento de noticias similares En otros países mucho más adelantados Y avanzados que este En cuestiones de gestión de patrimonio Nos encontramos con esto Esta niña que veis aquí Se llama Millie Harwick Y tiene 14 años En 2021 desenterró con su detector de metales Más de 65 hachas de lada de bronce En un campo de Helfordshire Inglaterra Más tarde los arqueólogos Volvieron al lugar Y encontraron un segundo depósito Del mismo estilo A tan solo 2 metros y medio De distancia del hallado por la niña La noticia fue cubierta A nivel internacional Llegando a aparecer en medios como la revista Miss Sonian The New York Times BBC Y cientos de otras publicaciones Alrededor de todo el mundo He estado buscando mucho Y ya os digo que para hacer este vídeo Me he pasado horas y horas documentándome Y en ninguna de las noticias que he leído Ninguna Se le da voz a una asociación de arqueólogos Para criticar y poner en cuestión a la niña Por haber hecho el hallazgo Y entregarlo Y mucho menos he tenido constancia De que Millie haya sido fichada Por la policía de su país Tomándole las huellas Y sacándole fotografías Como si fuese una asesina Es más Ella es una heroína en su país Le ha realizado entrevistas En las que incluso explica sus trucos Para encontrar tesoros Con su detector de metales Y va a ser recompensada Por el gobierno de Inglaterra Con una cantidad económica Por el tesoro encontrado ¿Os imagináis aquí Ores de Lapia Llamando criminal Y ladrona a la niña Por haber desenterrado Ese pedazo de hallazgo Y los medios de desinformación Sigiéndose el rollo Sin contrastar nada A mí no me cuesta imaginarlo La verdad Aún os digo más ¿Habéis leído Que existe algún tipo de interés Por parte de estos arqueólogos A la administración De ir a investigar La zona donde Adrián No hay en absoluto Ni el hallazgo Ni la investigación No al menos Mientras hay una buena subvención De por medio Pero ¿Sabéis lo que me parece Más triste de todo esto? Lo que han provocado Todas estas noticias Falsas y manipuladas Todos estos burdos intentos De crear una caricatura Diabólica de Adrián Y de todos los usuarios De detectores de metales Que la gente ya ni se plantea En entregar nada De lo que se encuentre Sea con o sin detector de metales Toda la labor de divulgación Que llevo haciendo Durante años en el canal Acerca del tratamiento Que hay que dar estas piezas A la basura Y por si esto fuera poco Las protestas de este lobby De la API Han recalado a la Consejería De Cultura del Principado La cual ha puesto en marcha Una comisión Para regular el uso De detectores de metales En Asturias Es decir Prohibirlos de facto Porque ya sabemos Cómo funcionan En este tipo de regulaciones En España Otro paso más En la deriva liberticida Que lleva este país En los últimos años Donde pronto no te dejarán Ni salir al monte A ver si vas a pinchar Alguna piedra Que sea un vestigio O entrar en combustión espontánea ¿Qué creéis que sea Lo próximo que se les ocurra Prohibir? ¿Tomarán ejemplo Lo de Australia? Lo que me resulta más curioso Es que una comisión Donde se decide el futuro De una afición Que practican miles de personas En la región Se cuente con arqueólogos Historiadores Policías Pero ni una sola persona Que representa a los detectoristas Existen decenas de asociaciones Que estoy seguro De que estarían encantados De participar en este debate Y poner encima de la mesa La problemática A la que nos enfrentamos Los que desarrollamos esta afición Pero en este país Ya es conocido Que las leyes Los sacan los burócratas Que están sentados En sus despachos Sin tener ni idea De cómo perjudican a la gente Un ejemplo reciente Es cómo están jodiendo la vida De los agricultores y ganaderos Con el tema de la quema de rastrojos Que eso es demencial Además no deja de ser curioso Que el director general De cultura del Principado Pablo León Gasaya El organizador De estos grupos de trabajo Que van a prohibir Utilizar los detectores de metales De forma recreativa Afirma en prensa Que los detectores de metales Son la mayor amenaza Para el patrimonio asturiano En la actualidad Algo que me resulta sorprendente Teniendo en cuenta Lo que ha estado saliendo a la luz Estos últimos meses Y que es un auténtico escándalo En el mundo de la ecología Ya os hablé Cuando hice el vídeo De la entrevista con Adrián Acerca de las desapariciones De material arqueológico En hasta 6 yacimientos Escapados por arqueólogos En la región Materiales extraídos De dichos yacimientos En intervenciones pagadas Con dinero público Y que en algunos De los casos más sangrantes Llevan desaparecidos Más de 25 años Materiales que corresponden Por ley A los arqueólogos Directores de dichas excavaciones Y la obligación de depositarlos En el museo arqueológico En el plazo máximo De un año Pues bien Me enteré hace unas semanas A través del blog Astures El cual os recomiendo Si os interesan Todos estos temas De arqueología e historia Que esos 6 castros No son los únicos Al parecer que arqueólogos Desaparezcan objetos Extraídos de yacimientos asturianos Patrimonio que nos pertenece A todos Es algo muy común Aquí en la terrina La historia que descubrí A través de este blog Y que os voy a comentar A continuación He tenido la oportunidad De investigarla en profundidad Me he molestado En realizar un trabajo periodístico Que los medios de desinformación Asturianos No son capaces de hacer Y vais a alucinar Con lo que he descubierto Es absolutamente abominable Además es que se da la casualidad Que el villano protagonista De esta historia de terror Es nada más y nada menos Que uno de los arqueólogos Miembros fundadores De la asociación Apia La misma asociación Que ha denunciado Adrián Por haber entregado las hachas Pues vais a ver Lo que se dedican a hacer Financiados con dinero público Para enterarme De todo lo sucedido Me he acercado hasta Bañugues A hablar con los miembros Del Curbiru Que han sido los que han sacado Esto a la luz Y están luchando Para recuperar nuestro patrimonio Y ya os digo Que me he quedado alucinado Bueno Escuchadlo vosotros mismos Voy a presentarme Soy Mariluz Gutiérrez Y soy la presidenta De la asociación cultural El Curbiru Aquí detrás de nosotros Tenemos un yacimiento Un yacimiento Tardorromano Que originariamente Estaba ahí La iglesia primitiva de Bañugues En esa iglesia Había también su cementerio Y con los golpes de la mar Empezaron a asomar A través del trasluto En el 2014 Se creó la asociación Del Curbiru Por la necesidad De la protección De este yacimiento Nos costó muchísimo Poder conseguir Que se protegiera En la junta general De principado Fueron reuniones Y más reuniones Con políticos Con representantes De partidos políticos Hasta que por fin Tras una proposición No de ley Se llegó a la conclusión De que se debía De proteger En el 2014 Antes de la protección Se hizo una prospección Un arqueólogo Y sacó de ahí Pues huesos humanos Que nunca supimos Que fue de ellos O sea Se llevaron a analizar Y nunca supimos Que fue de ellos Tébula Y aparecieron Un montón de restos Cerámicas y demás Pero No sabemos Dónde están En el 2014 Se consigue Que haya esta protección Del yacimiento Y conseguimos la protección Se vuelve a hacer otra cata Porque claro En el traslut Hay que hacer una cata Para poder protegerlo Esos materiales Esperábamos que se nos presentase La memoria Al final Esa memoria Llegó el año pasado Y ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando miramos la memoria Y esos materiales No aparecen en un sitio O sea Los materiales Que había excavado El arqueólogo Que había extraído Del yacimiento No estaban depositados En el museo No estaban depositados En el museo Que sería lo lógico Y lo natural Ahí estamos ya Incurriendo en un delito ¿Dónde están esos materiales? Bueno pues La consejería Solamente Su intervención es A pedirle Al arqueólogo Que presente esos materiales Sabemos que a día de hoy Esos materiales Sin aparecer En el museo Como vosotros Fusisteis en contacto Con la administración Ya hace años Intentando recuperar Esos materiales Lo que hicieron fue Daros largas Hace años Estaba la señora Otilia Requejo En la consejería Y nos hizo largas Y más largas Cuando ya Otilia Requejo Deja su puesto Y entra el nuevo Bueno pues Fue cuando nos dieron Una memoria Y en la memoria Fue cuando descubrimos De que esos materiales No estaban recogidos En el museo Y aún a día de hoy No se sabe dónde están A día de hoy No se sabe dónde están En el museo Desde luego no están Porque el virus Se sigue moviendo No hemos dicho Bueno pues Hicimos la protección Y aquí lo dejamos No, no Nos seguimos interesados En saber dónde están Las cosas que aparecieron En Bañugues Porque son de Bañugues Bueno ya sabes Que no es el único caso En Asturias Que hay bastantes más yacimientos Que está pasando esto Exactamente igual Ya Pero yo creo Que ahí La consejería Debería de tomar medida Eso es patrimonio De todo Asturias No es patrimonio De quien le toque Hacer las excavaciones En las prospecciones Eso debe de estar recogido En el museo Para eso tenemos el museo Y es un bien De todo Asturias Es patrimonio De todos O sea que Nicolás Alonso Arqueólogo Director de esta excavación Y uno de los miembros Fundadores de la Apia Ha robado material arqueológico De un yacimiento Que pertenece A todos los asturianos En varias intervenciones Que han sido pagadas Con dinero público ¿Dónde están esas monedas Huesos y demás objetos Que este miembro fundador De la Apia ha saqueado? ¿Habrán sido vendidas En el mercado negro? ¿O formarán parte De la colección particular De este ilustre arqueólogo? Si no fuese por la cabezonería De la asociación De vecinos de Bañugues ¿Alguien se habría enterado De este saqueo? ¿Creéis que la administración Se hubiese interesado Por saber dónde demonios Han acabado esas piezas? Ya os digo yo que no Más cuando la antigua Directora de Cultura Y Patrimonio de Asturias Ha estado durante años Negándoles información A los vecinos del pueblo Acerca de la excavación Los objetos en ella encontrados Y su paradero Por cierto Otile Requejo Directora de Cultura Y Patrimonio En esos años Que tiene una empresa Que gestiona Que se llama Gabinete Arqueológico Empresa en la que Nicolás casualmente Trabajó al menos hasta 2008 Es más Otile y él Han colaborado En un buen número De publicaciones Compartiendo autoría No es mucha casualidad Que entre los muchos Profesionales de la arqueología Que existen en la región Se contrate a dedo Sin mediar concurso De licitación Ni nada parecido Al señor Nicolás Que como digo Tan unido parece A la que entonces Era directora de Cultura Y Patrimonio del Principado Entre los diferentes contratos Que ha tenido acceso A través del Curbiru El señor Nicolás Ha llevado más de 14.000 euros De dinero público Que hemos pagado Todos los asturianos Para que encima Ni sea capaz De cumplir la ley Depositando las piezas En el Museo Arqueológico Donde deben de estar Vuelvo a repetir Donde demonios Habrán acabado esos restos Que son parte De nuestro patrimonio Como ya sabéis Este no es un caso aislado En un vídeo anterior Os comenté Como en al menos 6 castros de la región Había pasado Exactamente lo mismo Los arqueólogos Responsables de las excavaciones Habían desaparecido material Que no se sabe Dónde está Hay un saqueo constante Por parte de arqueólogos En un montón de excavaciones En yacimientos asturianos Y lo único que se ve En los medios Son noticias de Adrián Y los malos Que son los detectoristas Que se atreven A entregar piezas en los museos Y es algo que os llama Mucho la atención Porque a mí sí ¿No es curioso Como la asociación De arqueólogos de la APIA Varios de cuyos miembros Están salpicados En este escándalo Estén tan motivados Con pedir mano dura Con los detectoristas Mientras que nadie Repito Nadie de la administración Se ha preocupado Por averiguar Dónde han acabado Todas en las piezas De nuestro patrimonio Viendo que ni la administración Ni la fiscalía Ni la guardia civil Tomaba medidas Contra este atraco Que están realizando Contra el patrimonio De todos los asturianos Me he decidido a denunciar No me entra a la cabeza Que sea un particular El que asumiendo Su derecho y obligación Como ciudadano Tenga que poner esto en marcha Más cuando los hechos Son conocidos Porque ha llegado Hasta salir en prensa Esta semana Ha interpuesto denuncia Contra la consejería De cultura del principado De Asturias Y los arqueólogos Y empresas responsables De estas excavaciones Por un delito Contra el patrimonio histórico Y por apropiación indebida No voy a dar de momento Muchos detalles Sobre la denuncia Más que nada Porque no sé Si puedo hacerlo Lo que sí que os digo Es que si el vídeo Tiene mucho apoyo Y veo que lo compartís Y eso Os iré contando los avances Que vayan sucediendo Aquí en el canal Porque os aseguro Que yo voy a ir con esto Hasta el final Me da igual el dinero Que me cuesten Abogados y procuradores Creo que puede ser interesante El ver cómo se va desarrollando Este proceso Y el de Adrián Así que eso Os iré comentando Ahora bien Quiero dejaros clara una cosa No penséis que esto Se trata de un caso aislado No creéis que solo en Asturias Donde se producen Todas estas corruptelas Y robos a nuestro patrimonio Por las manos De supuestos profesionales Esto es algo Que sucede en todo el país El mundo de la arqueología A nivel de la administración pública Está controlado Por auténticas mafias Que hacen y deshacen A su antojo La suerte Entre comillas Que tenemos en esta región Es que hay dos grupos De arqueólogos Cada uno con una patita Metida en conserjería Que están enfrentados Entre ellos Esto hace que periódicamente Se estén tirando mierdas Unos a otros en prensa Que por eso nos podamos Enterar de algunas Porque me imagino Que no salgan todas Las tropelías Que van cometiendo ¿Os pensáis que este tipo de cosas No suceden en el resto de España? Pues claro que pasan Pero en el resto de provincias Lo que hacen es Taparse entre ellos Para que todas estas mierdas Que hacen Nos salgan a la luz Necesitamos más particulares Y asociaciones de vecinos Como el Curvirus Yo presto mi canal Para denunciar más casos como este Con más de 5 millones De usuarios únicos al mes Y un 60% de público en España Creo que puede ser Una buena forma De desenmascarar toda esta mafia Sin depender de panfletos Politizados Que escriben lo que les mandan Yo afortunadamente Soy independiente y libre Y voy a seguir utilizando mi voz Para denunciar esto Mientras vosotros me apoyéis Tengo un montón de temas pendientes Ya que como os digo El enfrentamiento que mantienen Estos dos grupos de arqueólogos Ha hecho que lleguen a mis oídos De todo Prevaricaciones Más contratos a dedo Expolio de material arqueológico Y hasta abusos sexuales En algunas excavaciones Pagadas con dinero público Pero como os digo Me lleva muchísimo tiempo Conseguir toda la información Para hacer uno de estos vídeos bien Recopilar todas las pruebas Contactar con la gente Para que me dé sus testimonios Así que si apreciáis esta labor Os pido que le deis un like Y lo compartáis Y si tenéis cualquier tipo de información Que creáis que me puede ser interesante Sobre este u otros temas Recordaros que tenéis La dirección de correo electrónico del canal Aquí debajo en el título del vídeo No hace falta ser muy despiableado Para darse cuenta De que todo este asunto de Adrián Lo están utilizando Para tapar sus vergüenzas Con todo el mangoneo Que se traen los de la apia Y la administración Y lo que ha salido Y lo que queda por salir Necesitan un chivo expiatorio Un malo Para tratar de hacer creer A la gente Que ellos son los buenos Por eso ahora van a por Los detectoristas Que han tenido el atrevimiento De entregar las piezas Que se han encontrado Con sus detectores de metales De forma accidental Alegan que los detectores Son malísimos Y que destrozan Yacimientos arqueológicos Y digo yo ¿Cómo pretenden que sepan Los usuarios de detectores de metales Donde están los yacimientos Si no dan acceso a esa información? Si vas a consultar La carta arqueológica O conserjería Y les explicas Que la necesitas Para saber Donde puedes Y donde no puedes Usar tu detector de metales Te la deniegan Yo mismo he ido a solicitar Esa carta arqueológica Y cuando les he explicado Que era para saber Donde estaban los yacimientos Y evitar entrar en ellos Y meterme en líos Con mi detector Me han denegado la información Y no soy el único Conozco a varias personas Que le ha pasado lo mismo ¿Os dais cuenta de la locura? Es como si te den un coche Y no te dicen En el sentido que tienes que ir Ni a la velocidad Que tienes que conducir Para que no te multen Y no os penséis Que las multas son baratas Precisamente Me quieren explicar Cómo pretenden Que los que quieren desarrollar Su afición de manera Sana y responsable Lo hagan En este caso Si se produce un expolio En un yacimiento ¿De quién es la culpa? Del que fue pedir la información No se la dieron Y se metió en un yacimiento Sin saberlo O de la administración La carta arqueológica Debidamente actualizada Debería de ser De dominio público Y fácilmente accesible Que para eso estamos pagando Con nuestros impuestos Para que se haga A los expoliadores Que vayan a hacer mal uso de ella Con total probabilidad No les va a hacer falta consultarla Ni tampoco a estos expoliadores Les va a frenar Que haga una nueva legislación Más dura de la que ya hay No hay más que ver El ejemplo de Portugal El país europeo Con la ley más absurda Restrictiva y ridícula Sobre el uso de los detectores En que los arqueólogos Que colaboraron en redactar Esa normativa Ya están reculando Y pidiendo que se pague A los que encuentren Artefactos históricos Para traerlos Al lado bueno de la ley Porque ¿Vosotros qué pensáis Que se consiguen Con todas estas prohibiciones Que recortan las libertades? Yo opino que vas a tener gente Que acate la ley Y gente que no le salga De los cojones hacerlo Y con razón Que a esa persona Que antes Si se encontraba algo relevante Con su detector de metales Tenía la posibilidad De entregarlo Ahora se le está arrebatando Esa posibilidad Porque si lo hace encima Se va a meter en un lío No sé si me estoy explicando Estoy de acuerdo En que se precisa De algo de información Antes de utilizar Un detector de metales Como ya dije Durante la entrevista con Adrián Él no debería De haber extraído las hachas Pero es que Él no sabía Ni qué era eso Ni qué debería de hacer Nadie se lo había dicho Algunos sabréis Que hace unos años Estuve por Inglaterra Participando en un evento Con mi detector de metales En este país Me dieron este pequeño follito Con todo lo que se necesita saber Para contribuir Con nuestras búsquedas En mejorar el conocimiento arqueológico En caso de encontrar algo relevante Te proporciona la información De cómo proceder Si encuentras un conjunto de objetos Que pueda ser antiguo Y un teléfono de contacto Para notificar los hallazgos Esa es toda la regulación Que necesitas Para que una persona Que quiera disfrutar de su afición Y hacer las cosas bien Pueda hacerlo Conocer dónde puede estar Y cómo proceder Si se encuentra algo importante El resto de prohibiciones Y regulaciones En contra de la libertad Del individuo Lo único que va a hacer Es que el número de esfoliadores Aumente Como ya os he comentado En multitud de vídeos En Inglaterra La colaboración entre Detectoristas y arqueólogos Ha permitido recuperar Miles de piezas históricas Importantísimas Que enriquecen la historia Y cultura de este país Logrando que se han descubierto Cientos de nuevos yacimientos Gracias a los mapas Creados con los hallazgos De los buscadores Lo cual les posibilita Continuar conociendo aún más Sobre su pasado Y haciendo que la gente Se interese Y preocupe cada vez más Por su historia y su patrimonio Y mientras tanto en España Así estamos Y eso es todo Espero que este vídeo No se os haya hecho muy pesado No sé cuánto tiempo Llevo hablando ya aquí Pero si lo habéis visto entero Os pido de nuevo Que por favor Lo compartáis con alguien Que le pueda resultar interesante Veremos cómo van desarrollándose Todos estos temas Yo voy a intentar Manteneros informados Aquí en el canal Y en redes sociales Y eso Sé que este vídeo Ha sido un poco chapa Y ha habido cosas Que igual no son muy agradables De escuchar Porque coño Se están pasando cosas muy feas Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis aprendido algo Y nos vemos el próximo viernes